Evangelio del día. Evangelio según San Lucas 14 1 6. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos lo estaban espiando. Había allí delante de él un hombre enfermo de hidropesía y tomando la palabra dijo a los maestros de la ley y a los fariseos. ¿Es lícito curar los sábados o no? Ellos se quedaron callados. Jesús tocando al enfermo lo curó y lo despidió y a ellos les dijo ¿a quién de vosotros se le cae al pozo el asno o el buey y no lo saca enseguida en día de sábado? Y no pudieron replicar a esto. Palabra de Dios. Lucas hoy en su Evangelio nos muestra otra vez este enfrentamiento que constante tienen los principales fariseos con Jesús. Jesús salva. Jesús no espera el momento adecuado ni el propicio como hacen muchos hombres en la actualidad. Jesús salva siempre. Y cuando ve a alguien que sufre no tiene la menor duda. Extiende sus manos y le dice queda sano. Y el hombre cura su enfermedad y continúa su vida dando gracias siempre a Dios. Hay dos grupos de personas. Los que están contra Jesús son las autoridades porque Jesús siempre rompe la ley y sus amigos. Aquellos que lo seguimos con sincero corazón. Aquellos que Jesús nos fascina. Que sabemos que es el camino, la verdad y la vida. Jesús le importa nada el sábado, el domingo, el lunes o el martes. Jesús está para los hombres. Siempre está para los hombres. Siempre está para ti, para mí. Recordad, venid a mí los que estéis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Le pedimos de manera muy especial hoy a la Santísima Virgen María, Nuestra Señora del Pilar, que nos ayude a seguir a Jesucristo, que salva y que nosotros también seamos sanación para nuestros hermanos. Que así sea. Lucas, hoy en su Evangelio, nos muestra otra vez este enfrentamiento que constante tienen los principales fariseos con Jesús. Jesús salvo. Jesús no espera el momento adecuado ni el propicio como hacen muchos hombres en la actualidad. Jesús salva siempre. Y cuando ve a alguien que sufre, no tiene la menor duda. Extiende sus manos y le dice, queda sano. Y el hombre cura su enfermedad y continúa su vida, dando gracias siempre a Dios. Hay dos grupos de personas. Los que están contra Jesús son las autoridades, porque Jesús siempre rompe la ley, y sus amigos. Aquellos que lo seguimos con sincero corazón. Aquellos que Jesús nos fascina, que sabemos que es el camino, la verdad y la vida. Jesús le importa nada el sábado, el domingo, el lunes o el martes. Jesús está para los hombres. Siempre está para los hombres. Siempre está para ti, para mí. Recordad, venid a mí los que estéis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Le pedimos de manera muy especial hoy a la Santísima Virgen María, nuestra Señora del Pilar, que nos ayude a seguir a Jesucristo, que salva y que nosotros también seamos sanación para nuestros hermanos.